Buenas tardes padres de familia de grupo tercero de escuela de Juan Luis García acá les apunto en este video que van a poder firmar acá la estrategia de medición sumativa que se realizó ayer en clase pero también para los chicos de que no van a la escuela y pueden tener una idea de que es lo que hay que hacer acá es sencillo y sencillo, el himno de Rosalde de Costa Rica creo que muchos se lo saben entonces con eso pueden contar a palabras que están acá esto es muy fácil, esto es como un conocimiento ya que tiene todo el mundo verdad porque en todos lados se canta, cuando hay actos cívicos, cuando hay actos cívicos cuando hay partidos también la gente los canta, la gente los escuche y por ahí puede tener la idea que vamos a hacer acá, vamos a colocar nada más las palabras que hacen falta en el himno aquí están las tres columnas con nueve palabras que hacen falta acá aquí son nueve puntitos ok, acá yo ayer mandé una imagen al grupo de WhatsApp si no le he mandado, bueno si no le he envió otra vez junto con este video donde vienen varias figuras aquí nada más pedí tres le voy a colocar acá el nombre según corresponda a cada figura esta esto aquí lo dije chiquillos que no lo hicieran porque esa en realidad fue que me equivoqué esta de acá no se hace ya la borré en la guía de ustedes aparece ahí pero eso fue un dedazo ok, nada más de borrarle y quitarlo bien la parte de acá es colocar ese texto que está acá copiarlo acá ¿cómo lo van a copiar? exactamente igual o sea así como viene lo van a copiar aquí y lo que yo evalúo es que lo hayan copiado exactamente igual son quince puntos porque son cuatro, cuatro, cuatro y tres o sea son cuatro en cada espacio y aquí son tres, son quince puntos acá vamos a colocar nada más en un círculo las claves de sol que son esas que están acá ok, hay tres también y esos son los puntos que va a tener la guía en total entonces para que lo puedan realizar cualquier duda estoy para servirles gracias